Este día en Puebla Capital, el Patronato, Comité y Autoridades Municipales presentaron parte de las actividades que podrá disfrutar en la Feria Tessio Clan 2019, entre ellas el V Festival Internacional de las Artes, el Foro Artístico y el Programa General de la Feria, que se realizará del 2 al 18 de agosto. También llega el show cómico, mágico, musical, Con las Risas, en su Tour 2019, Alma Zuleña, la Centro Centinal. Domingo 4 de agosto, tenemos el Béisbol, Cancha La Garita, a las 10 de la mañana. Tenemos también un partido muy importante que son las Leyendas de las Chivas, contra Leyendas de Tessio Clan, en el Estadio Municipal, a las 12 del 10. Tenemos también un evento de charreada, el Insucharo, a las 12 del 10. Tenemos también la primera hora de corrida de toros, que se presenta el matador José Luis Angelino, Ocaya Serrano, Leo Valadez y José María Macías. El miércoles 7 de agosto, tenemos un grupo muy participativo que ya por año, año por año se ha presentado, que es el Marching Band, que viene más de 13 bandas en toda la región, que es en Plaza de Todos el final, a las 5 de la tarde. Jueves 8 de agosto, tenemos Vox, en la Plaza de Todos el final, que es el selectivo de su clan, contra el selectivo del Estado de Veracruz. Viernes 9 de agosto, tenemos Salsa Fest, con la orquesta Adolescentes, Nietzsche y la típica, en Plaza de Todos el final, a las 8 de la noche. Viernes 9 de agosto, tenemos la carrera de meseros, que es desde Cruz Roja hasta abajo del Palacio Municipal, a las 10 de la mañana. Sábado 10 de agosto, tenemos el desafío del Collano Kids, el parque recreativo del final, a las 9 de la mañana. Tenemos también el tupol americano, Cacha Lagarita, a las 10 de la mañana. Feria de Escaramuzas, Anfitrionas, Las Perlitas de la Sierra, con 4 equipos invitados, en el Vienzo Charro, a las 12 de la mañana. Tenemos el cuadrangular, el debate de Polo Universitario, en el plazo 20 de noviembre, a las 13 horas. Torneo de Feria, también tenemos el Villar de Calamora, Tres Bandas, que es el Club de Villar de San Polo, a las 4 de la tarde. Tenemos también el Expo Moto, aprobacias en motocicleta, custom, de la Policía Federal, Almas de Acero, que va a ser en Plaza de Todos el final, a las 6 de la tarde. Tenemos también el baile de Feria, con la presentación de Bobby Pulido, socios del ritmo, y el commander, en Plaza, en el Estado Municipal, a las 8 de la noche. Posteriormente, el domingo 11 de agosto, tenemos el mini-maratón de la Feria de Ciudad 2019, que ya es una costumbre hacer ese mini-maratón. Las salidas en Plaza Cívica, a las 8 de la mañana. Tenemos un evento de charreda muy importante, que es en el Vienzo Charro, de la Perla de la Sierra, a las 12 del día. Tenemos también el domingo 11, la segunda barata de Correa de Toros, con los matadores Eduardo Cayo, Octavio García El Payo, y Héctor Gabriel, en Plaza de Toros el final, a las 4 de la tarde. Tenemos también un encuentro de danza muy importante, que es regional, en Plaza Cívica, a las 11 de la mañana. Fueves 15 de agosto, tenemos la visa patronal, en honor a la Virgen de la Asunción, en la Catedral, a las 4 de la tarde. Tenemos también, el jueves 15, la lucha libre triple A, que va a ser en Plaza de Toros el final, a las 8 de la noche. Viernes y 6 de agosto, tenemos la presentación de Paquita, Paquita la del Barrio, con Sol Rodríguez, y su fan de Distinto Sinalvense, en Plaza de Toros el final, a las 10 de la noche. Es el rodeo de medianoche. Sábado, 17 de agosto, tenemos ciclismo de montaña, la Llorona, que va a ser fase 1 y fase 2, en la sección 23, que va a ser a las 10 de la noche. Tenemos también cuadrangular de fútbol, Interprepas, Estado Municipal, a las 11 de la mañana. Domingo, 18 de agosto, tenemos el fútbol igual en Cacha La Garita, a las 10 de la mañana. Final, que te diga el fútbol infantil, Jalapa contra Tichotlán, en el Estadio Municipal, a las 10 de la mañana. Tenemos el tercer evento de charreada, que va a ser el Bienzo Charro, a las 12 del día. Y culminamos con Corriera de Toros, con la presentación de Jerónimo, José Mauricio, Renéso Javier Calita, Ignacio Escobedo. Es prácticamente nuestro calendario de la Feria Tichotlán, y bueno, también tenemos, vamos a tener el foro artístico, en el cual vamos a tener más de 55 eventos totalmente gratuitos. Se presenta el foro artístico en el auditorio municipal, totalmente derechado y con todos los servicios, mucha seguridad. Y bueno, nada más les menciono los más importantes, va a estar, por ejemplo, van a estar los terrícolas, el jueves 8 de agosto. Va a estar también los vivis, y va a estar también el grupo Palomo, totalmente gratuito, en el foro artístico. No deje de seguir y compartir la información de Noticias al Día, a través de redes sociodigitales, en donde nos encuentra como Garco Producciones.